Bien, Lagarto, retomamos la comunicación desde el Centro Cívico con la presencia del Ministro Calvo. Bueno, me decía el Ministro que la intención es bajar, por supuesto, la cantidad de asistencia que ustedes dan desde este programa social, ¿verdad? No, nuestra intención es garantizar a cada uno de los beneficiarios que tengan los nutrientes necesarios para poder desarrollar su vida educativa. Pero digamos que la intención, en definitiva, a largo plazo, es tratar de disminuir la cantidad de programa social. Bien, por supuesto, como política de Estado, nuestro accionar es tratar de que el gobierno genere las acciones necesarias para que cada uno de los beneficiarios puedan estar en sus hogares llevando adelante la contención familiar. Pero en los lugares donde no ocurre ello, el Estado no puede estar ausente y en este sentido, este programa, el PICOR, que ya es un emblema de nuestra provincia, está presente ya hace más de 30 años en nuestra provincia y, bueno, seguiremos trabajando para mejorar el programa y llevarlo a los lugares donde allí sea necesario. ¿Cómo ha logrado este programa mantenerse a pesar de los diferentes cambios gubernamentales? Bueno, se ha convertido realmente en una verdadera política de Estado, más allá de quién le toque gobernar la provincia. Es un programa que está cementado, fortalecido fundamentalmente por la inclusión, la permanencia y las oportunidades que le damos a los chicos en cada una de sus etapas escolares, porque no es solamente para el nivel inicial, nivel primario y secundario, sino también para adultos mayores que están en los ciclos de terminalidad educativa y que le permite a través de este programa generar la oportunidad de poder educarse y a partir de allí desarrollarse como persona en la vida del trabajo. Creo que a lo largo del tiempo todos los gobiernos han llevado adelante este programa y es una responsabilidad nuestra como funcionarios públicos continuar con el programa a lo largo del tiempo y estando allí donde las necesidades lo requieran. ¿La asistencia llega de igual manera a un chico del interior provincial como al de Capital? Son dos metodologías distintas. En el interior provincial se conoce como PICOR tradicional, donde se trabaja a través directamente de las directores de las escuelas, que son los responsables de las compras de los alimentos y con personal propio del PICOR. Nosotros tenemos un equipo de 3.400 agentes que son los que conforman todo el equipo PICOR y que está diseminado en el interior en la capital y en el interior se hace la ración de la comida allí en la escuela y en lo que tiene que ver con Córdoba y las ciudades de mayor cantidad de habitantes se hace a través de racionamiento cocido, que es el que se distribuye en cada uno de los establecimientos escolares. Gracias, Ministro. Muchas gracias a ustedes. Bien, Lagarto, siguen ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias.